qué pasa repromothers cómo estáis hoy os traemos la segunda parte del equipo y bm era un equipo ya del año 2000 muy limitado 256 megas de ram un celeron a 6 33 megahercios discos y de de 40 gigas y otro de 125 megas amarillento ya no relucía como tenía que relucir este ibm al final le hemos hecho un blanqueo de cara lo hemos pintado y le hemos puesto una unidad de vd le hemos quitado el celeron con su placa porque esto ya es demasiado obsoleto y nos va a ir demasiado lento le hemos quitado los discos ha pasado por la caja blanqueadora de repromot y un poquito de spray blanco después de haber dejado un poco la carcasa nos ha quedado una cosa así yo creo que es un resultado bueno se ve bastante blanco como nuevo hemos mantenido y las pegatinas y en principio le iba a meter esta placa me hacía falta un disipador y he comprado un i3 32 20 con un disipador por 10 euros y esto sería el pack entonces en relación precio esto está bastante bien así que ya aprovecho el disipador que me hace falta y actualizo por un procesador mejor no obstante como yo ya tengo una placa que había comprado por 15 euros que es mucho más moderna nos permite procesadores de sexta y séptima generación y que nos incorporaba el pentium g 4400 que aunque tiene solamente dos hilos comparado con el que habíamos comprado por 10 euros es un 20% más potente entonces voy a metérselo y voy a dejar el i3 para hacer yo reparaciones de gráficas así me queda ya con un módulo de 2 gigas de ram he racaneado al máximo porque intento que esto sea una actualización de muy bajo presupuesto tengo que conectar el botón power y los led porque esto hay que mantenerlo le he metido un disco de 500 gigas y de que tenía en casa esta fuente de 20 euros que es una fuente gama media baja y he tenido que apañar me las con los cables como he podido porque no estaba adaptada esta caja para meter una fuente distinta entonces he buscado huecos para meter cables y le he metido una geforce 960 gtx que me ha costado 25 euros y se ha reparado pero el g 44 este no está a la altura de esta gráfica que ya veis que es gama baja porque hace un cuello de botella de 21 por ciento entonces lo que he tenido que hacer es buscar una gtx 950 de 2 gigas también defectuosa por 20 euros y que va a hacer un cuello de botella en torno al 15 por ciento que ya es más inapreciable vamos allá a la bios ya veis es una bios actual sus dos gigas su pentium g4400 temperaturas bien y voy a ponerla para que arranque desde el pendrive voy a instalar el windows 10 voy a agilizar porque ando con el disco duro este de 500 gigas que es muy lento es un hdd de antes pero es que va lentísimo ahí tenemos el ibm dándolo todo en simple núcleo 384 ya veis que se come ahí aún mdfx venga voy a ver cómo va esto cargando lo noto muy muy lento este equipo así no va a dar juego voy a tener que meterle un ssd porque fijaros el procesador va aguantando bien pero es que el disco duro está al cien por cien y no es capaz y queda así al cien por cien queda colapsado el equipo si tenéis discos duros antiguos hdd cambiarlos porque os merece la pena la inversión a esta hay que meterle ahora un ssd y tirar a la basura ese disco duro que no vale ni como segunda unidad es muy lento y eso que es también un sata voy a mantener el lector de discos porque me parece el atractivo de este equipo antiguo y su dvd y así nos está quedando de momento este ibm entonces vamos a tener que darle hay una vuelta de tuerca lo que hemos hecho pero en principio es un equipo para juegos muy básicos y navegar venga repromoders y si este vídeo os ha parecido interesante habéis aprendido algo en él ya sabéis darle ahí un like porque nos ayuda bastante y no os olvidéis de suscribiros al canal venga un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo